Yo también quería comentarles algo que les pueda ojalá comentar después. Ayer ya declaró Andrés Hurtado este tema que va a continuar porque lo de Chibolín trae una cola gigantesca y puede arrastrar jueces, fiscales, empresarios, políticos y una gran cantidad de gente, ministros, viceministros, alcaldes, regidores, candidatos. Es una cola gigantesca. Ayer ha declarado, su primera declaración formal ha durado varias horas, tres horas de declaraciones. Ha ingresado al Ministerio Público para que pueda declarar sobre los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias contra delitos por los que se está investigando. Ahora, no se va a someter a colaboración eficaz, ha dicho su abogado. Tampoco va a pedir terminación anticipada. Sin embargo, hoy es decisivo para Chibolín porque hoy culmina su detención preliminar. Se había establecido en siete días y hoy termina la detención preliminar. ¿Qué puede ocurrir? Ampliación de detención preliminar es posible, pero bien difícil. Lo que normalmente ocurre es que después de la detención preliminar, si es que evalúa el Ministerio Público, puede solicitar fácilmente, escuche bien, solicitar la prisión preventiva ante el Poder Judicial. Veremos, porque vuelvo a insistir, hoy este es un tema decisivo para Andrés Hurtado. Son las 7 de la mañana con 44 minutos.